Y eso es lo que les puedo contar Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca Lo que ven acá conmigo es una caña que compre para reemplazar a esta caña Esta caña está en venta y es muy probable que para las fechas que están viendo este video Esta caña ya esté vendida porque la publico en las redes sociales y eso pasa muy rápido Hay muchos suscriptores en el canal de YouTube Pero no tengo tantos ni en Instagram ni en Facebook Si me siguieras en Instagram ni en Facebook te enterarías que estaba vendiendo esta caña Y la hubieras podido comprar a un excelente precio Pero la tengo aquí para hacer algunas comparativas Y explicar una de las cosas más importantes por las que me compré esta caña Bueno, como les estaba mostrando la Nymph Maniac es la que tengo ahí Y la que tengo acá también Estoy vendiendo el paquete con el Spyder Cochamel Viene bien embalado Y viene además Un tubito De PVC Porque En este tubito Viene la daría De la garantía Del segundo tramo De la Nymph Maniac La garantía en Chile Por lo menos de Vision Funciona Funciona bien Salvo que hay veces quiebres de stock Yo tuve que esperar como tres semanas Pero el tramo llegó Tuvieron que pedirlo a Finlandia Y me costó puesto en mi casa Como 68 mil pesos Sucede que yo no vivo en Pucón Y la despacharon a mi puerta Por lo tanto tuve que pagar el despacho Pero me salió como 65 El precio varía y depende mucho del valor del dólar Lo bueno es que la banda no estuvo rígido Y llegó impecable Ustedes ya vieron que está en perfectas condiciones Incluso ahí tiene mi nombre Este es la Nymph Maniac De 11 pies Nº 3 Vamos a dejar esto aquí abajo Bien Ahora Lo que estaba esperando con más ansia Que nada Alguno ve si viene algún regalito Ya ¿Qué tengo aquí? La Nymph Maniac Nº 4 De 11 pies Y ahora verán Por qué me la compré Es del pórter de un tubo De una caña De 9 pies Y en vez de ser de 4 tramos Es de 5 tramos Excelente El resto es similar Salvo el grosor del tubo Pero el enfoque viene ahí Este es más delgadita Y obviamente más larga Porque son 4 tramos Pero esta Con 5 Abrimos el tubo Y otra cosa que me gusta Es que está dividido internamente 2 3 4 Y 5 ¡Excelente! Como todas las cañas De la serie de Nymph Maniac Tiene un talón de combate Un inserto de corcho Sobre Un reel de aluminio Que Firma el carrete hacia atrás Una marca A los 20 centímetros A los 30 A los 40 Y En este caso A los 50 Y esta es otra cosa O ventaja Que tiene esta nueva versión De la caña No están todos los modelos igual Es que El anillo O el primer pasador Está a los 55 centímetros En las otras cañas Está como a los 60 Podemos verlo al estilo Por el rango de esta caña acá Veámoslo al estilo Esta es la Nymph Maniac Número 3 de 11 pies Y esta es la Número 4 de 11 pies Tiene menos Los tramos son más tramos Esta tiene menos Por lo tanto son más largos los tramos Pero si se fijan El pasador de este Está como a los 70 centímetros Aquí está a los 55 Mucho más cómodo para la pesca Están haciendo upgrades Para que estén atentos A la fecha de este video No sé si quedará stock de cañas Pero sí sé Que cuando yo la pedí Le dije a Juanjo Juanjo Resérvame una Como a la semana que publicó Que habían llegado Aquí quedaba una Así que Ya estaban agotadas Ahora en abril Tengo un campeonato pasado mañana Vamos a estrenarla Todavía no la he probado Obviamente te voy a hacer un review En profundidad Pero Lo que me han dicho algunos Que ya han probado Y que han probado La dragón Tiene la potencia Del punch de la dragón Voy a dejar un link acá En la descripción del video Para que vean Esa caña Esa caña Es muy buena Yo la usé En la guerra de la austral Pero casi exclusivamente Pelea a luchas De todo tipo Lanzada Perricones De todo tipo Muy sensible Bien buena Especialmente para la pelea Y Lo que me comentaban Las buenas personas Que la usaron Harto la dragón Que la número 4 De 12 pies Tiene esa misma potencia Esa misma fuerza Con Si La delicadeza Y Untera Especialmente diseñada Para proteger Esos típer delgados Dado que En campeonato Pescamos con típer 6 7 Y algunos pescan con 8 Yo personalmente no Yo normalmente Llego hasta 6 Pero en la carretera octava Estoy pescando con típer 4X Bueno Esto amortigua Bastante bien Las otras características De la caña Además de que Tiene las medidas Acá en el mango Que tiene una polla Afirma al suelo De que El primer pasador Bajó Y que tiene 5 tramos En vez de 4 A pesar de que Es una nueva versión No incorpora Los puntos de alineación No sé por qué Siendo que Las giros Si los incorpora Pero sigue siendo Negro El color gráfico Mate Es lijado Está lijado Pero no está pintado Todas las puntas Están selladas Es monopata Salvo el último pasador Y es pasador Adelante Bastante abierto Se puede usar Colilínea Yo no sé Se lo que voy a usar Colilínea Porque la Epitomilitis Que tengo Me molesta Acto Y otra característica Distintiva De las Nymph Mania Es que en su Talón de combate Verde Tiene Un insecto Este es Un insecto Una precóptero Si mal no me equivoco Que vendría siendo Las famosas O pajarote Como les llaman Y como todas las cañas De la serie Nymph Maniac Cuando uno las compra nuevas Y la mayoría de las cañas Vienen con este plástico Se les saca Cuando uno tiene la mano Mojada Y puede liberar Una rucha Caerse al agua Para lo que sea Si está con este plástico La manipulación No es tan Adecuada Y eso es lo que les puedo contar De esta caña Que a diferencia De las otras Nymph Maniac 12P De ser 4 tramos Estas son 5 tramos Y la dejan De un tamaño Que para mi Es el ideal Porque si tengo que viajar No la voy a tener que vender Y la puedo conservar Para siempre Vamos a comparar Ya lo comparamos Con el Último tramo Que es el tramo Del mango Pero lo compararemos Con el segundo tramo La diferencia Por tramo A pesar de que la caña Miren lo mismo Es como 20 centímetros Que no deja de ser Lo otro que quiero comparar Ya lo guardé acá Pero lo vamos a sacar Es El grosor Del primer tramo Dado que Se están usando Unas resinas especiales Y la adición Bastante moderna En comparación Con resinas más antiguas Permite mantener Menos capas de material Y por lo tanto Ser más liviana Y conseguir los objetivos De los diseñadores El grosor Se ve una diferencia A simple vista Pero no es tanto Pero si se nota De la 3 a la 4 Hay una diferencia Bueno Nos queda más que ir a probar La Rio Ya lo voy a estar probando En el campeonato Así que no se pierdan Ese video Seguramente va a salir Si esto salió en junio Julio Va a estar saliendo por ahí Después de este Unboxing El campeonato Del Rio El primer campeonato Del Rio Que no espero que me vaya bien Saludar a todos los Suscriptores del canal En especial saludar Al amigo Laya En especial saludar Al amigo Franklin Que me invitó Acá en Chillén A pescar una sección Del Rio De Guillín Secreta No hay video de eso Así que Bueno Te agradezco Franklin Es más probable Que no haga video De como el canal Ni nada No me pregunten Porque es un lugar Que Franklin Le gusta mucho ir Le gusta mucho ir Con su hermano Que cuida mucho Pero tú eres de la zona Y recorres mucho El Rio de Guillín Seguramente Lo conoces Bueno amigo Eso era Recuerden Suscribirse A las redes sociales Para que Puedan obtener Una buena oferta De cañas En excelentes condiciones Otros productos Que vendo También vendo cosas Acá en www.simonuca.com Mosca.se Y ahí incluso Pueden hacer Reservas de salidas De pesca guiada O de clases Son bastante baratas En comparación Con otros instructores Y a lo mejor Yo no ganaba Ningún campeonato Todavía Pero si tengo Una ventaja Es que Como han visto En mis canales Tengo una facilidad Y una ventaja Competitiva A la hora De enseñar Así que Con eso Los dejo amigos Si les gusto Este video Denle un like Compártelo con sus amigos No olviden De suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad No olviden de suscribirse al canal No olviden de suscribirse al canal No olviden de suscribirse al canal